Cumplimos 20 años promoviendo la semilla de calidad en Uruguay. En 1997 se creó por ley el Instituto Nacional de Semillas. Comenzamos nuestras actividades en Montevideo con cuatro áreas. Un año más tarde obtuvimos apoyo de FAO para mejorar el laboratorio y firmamos un convenio con INEA para desarrollar la evaluación nacional de cultivares. En el 99 nos trasladamos a Canelones e iniciamos la conducción del campo experimental. En el 2000 creamos el sistema de acreditación de empresas para profesionalizar el sector. También firmamos un convenio con Fagro. Desde nuestra creación somos el laboratorio oficial de semillas del país. En 2001 nos acreditamos ante ISTA y desde entonces mantenemos la acreditación. Tres años más tarde la Unión Europea financió capacitaciones y mejoras en la infraestructura. En 2007 iniciamos los ensayos de la Evaluación Nacional de Cultivares de Trigo y Cebada en Dolores. Al año siguiente apoyamos a los primeros técnicos en sus maestrías en el exterior. También en 2008 creamos el Área Control de Comercio y Estadística para fortalecer la fiscalización en el comercio de semillas. Y al año siguiente el Área Comunicación para darle mayor visibilidad a nuestro trabajo. A mediados de 2010 iniciamos el Programa Nacional de Saneamiento y Certificación de Cítricos. En 2011 creamos los sectores molecular y virológico en el laboratorio. En 2013 pusimos en marcha la certificación obligatoria en 5 gramíneas forrajeras con el objetivo de seguir incorporando especies. A mediados de 2015 fuimos sede de la reunión anual de ISTA. En 2016 iniciamos el proyecto de identificación varietal en soja utilizando técnicas moleculares. Y en 2017 creamos la Unidad de Estadística para optimizar el procesamiento de datos útiles para el sector. En estos 20 años nos hemos vinculado con actores del sector nacional y acreditado y adherido a organismos internacionales. Los logros de estas dos décadas son el resultado de esas articulaciones y del trabajo de nuestro equipo. Instituto Nacional de Semillas. Cumplimos 20 años. Sembrando confianza. Cosechando calidad.